La Argentina Quiero decirles que entiendo claramente las dificultades que enfrenta la Argentina y los problemas que tenemos que resolver. También tengo claro que los errores de este gobierno lastimaron a la gente y por ellos, aunque no era parte hasta asumir como Ministro de Economía, pido disculpas. La Argentina heredó un acuerdo criminal con el Fondo Monetario que es inflacionario y que recién hace cuatro meses pudimos cambiar. Vamos a seguir bajando el IVA a todos los trabajadores argentinos. Vamos a seguir bajando impuestos como el impuesto a las ganancias. Y vamos a poner sobre la mesa cuáles son los beneficios de las empresas que te roban casi cuatro puntos y medio del PBI con la protección de algunos sectores de la política argentina. Quiero decirte que la Argentina tiene tres caminos. Uno ya lo conocemos, es la vuelta al pasado. El otro es un salto al vacío en la locura. Y después un camino de producción y trabajo. Quiero invitarte a que pongamos el trabajo y la distribución del ingreso como valores centrales para la construcción de la Argentina. Gracias por ver el video. Si el 10 de diciembre me toca empezar a presidir la Argentina, que nadie se asombre de que haya gente de otras fuerzas políticas integrando nuestro gobierno. Voy a llamar a un gobierno de unidad nacional. No tengo miedo de compartir con los que piensan distinto. Porque la Argentina somos todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!